5, 4, 3, 2, 1 2 kilómetros, sigue recto en los rastros, peligro 1 2 kilómetros, peligro 2 Cap 133, fuera de pista, deja el valle, deja los rastros peligro 2 1 kilómetro, sigue, Cap 133, Cap 133, fuera de pista sigue recto en los rastros, en el valle, peligro 3 1 kilómetro, peligro 1 deja el valle prepárate para girar a la izquierda sigue a la izquierda, Cap 63, peligro 2 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda sigue recto en los rastros 2 kilómetros, continúa por los rastros, peligro 2 peligro 2 peligro 2 prepárate para girar a la derecha Cap 40, fuera de pista, deja los rastros peligro 2 peligro 3 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha peligro 1 sigue el Cap 91 Sigue a la izquierda, Cap 93 2 kilómetros, prepárate para una horquilla a la izquierda peligro 1 mantente en los rastros prepárate para girar a la derecha continúa por los rastros 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha peligro 3 sigue recto en los rastros peligro 3 peligro 3 2 kilómetros, sigue a la derecha sigue a la derecha sigue a la derecha, Cap 31 prepárate para girar a la izquierda izquierda hacia valle, deja los rastros peligro 2 derecha hacia los rastros peligro 2 derecha hacia los rastros peligro 2 sigue a la izquierda, Cap 333 peligro 3 sigue a la izquierda, Cap 333 peligro 3 prepárate para girar a la izquierda sigue a la izquierda, Cap 295 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda y sigue a la izquierda, Cap 270 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha peligro 3 mantente en los rastros peligro 3 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha peligro 1 sigue a la derecha CAP 337 continúa por los rastros peligro 3 1 kilómetro prepárate para girar a la derecha sigue el CAP 347 continúa por los rastros peligro 2 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha peligro 1 sigue los rastros atención cuidado tenemos que evitar cualquier daño 1 kilómetro peligro 1 prepárate para girar a la izquierda sigue los rastros 1 kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda peligro 1 sigue a la izquierda CAP 194 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha peligro 3 continúa por los rastros continúa por los rastros peligro 3 prepárate para girar a la izquierda mantente en los rastros 2 kilómetros peligro 1 sigue hacia la izquierda deja los rastros 4 kilómetros prepárate para girar a la derecha derecha hacia los rastros deja la pista continúa por los rastros continúa por los rastros peligro 2 1 kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda peligro 1 continúa por los rastros 1 kilómetro prepárate para girar a la derecha sigue recto sigue recto en los rastros 2 kilómetros sigue recto 2 kilómetros sigue recto menuda carrera entre los 3 primeros 2 kilómetros